Hola amigos, quiero empezar este vídeo diciendo que esta grabación ha sido totalmente inesperada. Iba a afilar mi cuchillo de cocina, este Tim Belser, este Santoku, para mantenimiento habitual y ya puestos, después de pasarlo por la piedra del 5000, quería aprovechar para probar unas piedras de pulido, unas piedras ultra finas que he comprado de la marca Shabton, la línea Kuromaku. He comprado una piedra del 8000 y una del 12000. Entonces, acabo de terminar de pasar el cuchillo por la piedra del 5000, mantenimiento habitual, corta muy bien, pero quiero darle un grado extra de pulido. Algunos me preguntáis, esto es por hacer un poco de off topic dentro del vídeo, algunos me preguntáis que cuchillos comprar en cocina o que cada cuánto afilo yo. Bueno, lo de los cuchillos depende totalmente de cada uno, buscad un buen acero y ya está. ¿Cada cuánto afilo yo? Pues este cuchillo lleva mes y medio sin pasar por la piedra y el resto de cuchillos menos porque todavía los utilizamos menos. El Santoku, al ser multipropósito, es el que más utilizamos y pues eso, mes y medio fácilmente. Para el uso que le damos en una cocina doméstica, un acero VG10 es fabuloso. De los miles de aceros que hay en el mercado, de los cientos de aceros que hay para herramientas de corte, de las decenas de aceros que hay exclusivamente para cuchillería, buscad uno que sea bueno y ya está. Para mí el VG10 para uso doméstico, fabuloso. Bueno, un poco... iba a decir un poco caro el cuchillo, realmente tampoco es excesivo en comparación con otras cosas que podemos comprar, yo que sé, móviles, tabaco, el que fume... Pues bueno, no es dinero al final, teniendo en cuenta el tiempo que va a durar. Pues eso, mes y medio sin afilar, unas pasadas por la 5000 y corta así de bien. Y sin enrollarme ya más, que me estoy saliendo un poco del tema, lo que voy a hacer ahora es pasarlo por la 8000 y por la 12000. Y este vídeo lo he querido hacer porque quería enseñaros las piedras en más detalle, con mejor iluminación, en otro sitio que no fuera aquí despeinado y de mala manera. Es por la forma que tiene la piedra de absorber el agua. Vais a ver. Tenemos aquí la piedra de la Shabton Kuromaku, muy delgadita como podéis ver, más delgada que otras de las piedras que solemos utilizar normalmente. Por eso son más baratas. La verdad es que es una piedra bastante económica. Si no os importa esperar el tiempo que tardan en importarla desde Japón, pues bueno, es una opción fabulosa. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Y vamos a hacer zoom para esto. Cuando al ir a echar agua en la superficie para humedecerla, veo que las gotas van huyendo. Se me escapa el agua. Ni siquiera es como el A5000 que se queda encima. Es tan sumamente pulido que es como echar agua en un cristal. No se me queda el agua en la piedra. Perdón, tengo aquí un cuchillo al lado sacándole la pátina. Ahí se me cae. La tensión superficial de la gota se mantiene perfectamente. La gota no se deshace, no se absorbe lo más mínimo por la superficie. Con lo cual, y metiéndole un poco más de zoom para que disfrutéis de esta maravilla que a mí me ha dejado sorprendido, pues lo que tenemos es esto. Son gotas que se escapan, huyen de la superficie. No se quedan siquiera. Esta es una A8000. No quiero ni imaginar cómo será con una A12000. Y este ha sido el propósito principal de hacer el vídeo. Ya que nos hemos puesto, pues os voy a enseñar cómo queda el filo. No he probado a afilar todavía. No he hecho nada con esta piedra. De hecho, la acabo de sacar de la caja. Y poco más. Y le he puesto en el soporte y le he echado agua. Y tan fascinante me parece la baja absorción que tiene, que precisamente por eso he querido hacer el vídeo. De hecho, si sacudo la piedra está completamente seca, salvo por unas cuantas gotitas que quedan en la superficie. Bueno, vamos a limpiar esto y comenzamos. A ver cómo me las apaño para humedecer esto. Voy a ver que se vea todo bien. Que esto, problemas de grabar uno solo y en un espacio cerrado. El brillo que deja es fabuloso. Ahora cuando termine del todo lo enseño. Si es que la cámara me deja, porque va a ser bastante brillante. Y ya sabéis que estas cosas reflejan. Pero bueno, el brillo que está dejando es fabuloso. La sensación no es ni siquiera de pasarlo por encima de cristal. Es como pasar algo que no fuera metálico por encima de una goma súper suave. Apenas hay fricción y es una sensación muy agradable. Y ya sabéis que nos caughte. Vamos a ver que entre todo dentro de plano, vamos a abrir un poquito y enfócate, perfecto. Piedra del 8mm y muy suave pero todo esto gris que veis en la superficie es polvo de acero. Está comiendo de la hoja del cuchillo sin problemas, o sea que es un abrasivo bastante agradecido. Insisto tanto a pesar de que el cuchillo ya corte bien. Porque trabajar con piedras de pulido es igual que lijar una superficie metálica, con lijas al agua me refiero. Con granos cada vez más finos vamos consiguiendo un acabado más suave y más fino. Pero como ya hemos hecho un buen trabajo con piedras previas pues el filo corta y nos puede engañar. Si lo pasamos un poco por una piedra fina o ultra fina mejorará un poco el corte, pero no habremos conseguido quitar todos los rayajos de piedras previas, de granos más vastos. Entonces insistiendo un poco más a pesar de que ya corte, como el metal que estamos quitando es muy poco, lo que hacemos es pulir la microsierra de granos más vastos hasta dejarlo lo más regular posible. Un error común es no insistir lo suficiente con una piedra de grano fino o ultra fino. dan esa falsa impresión de que ya corta bien, porque de hecho corta bien, pero no se alcanza el máximo potencial que se puede sacar con la piedra. y y y y y y y y Gracias. Seguramente este gesto de quitar la rebaba en granos tan finos no tenga sentido ninguno, sin embargo ya es parte de la tradición y lo hago como un ritual más. Algo que no solía hacer, pero que con estas piedras tan finas sí que voy a probar, es a asentar sobre piedra. Vamos a comprobar cómo ha cambiado el filo, ver si hay alguna mejoría. Desde luego la piedra es fabulosa y no muy cara. Vamos a ver ahora si el resultado compensa. Vamos a coger un folio que esté en blanco y vamos a verlo. La verdad es que sí ha mejorado. No sé hasta qué punto se puede llegar a notar este entorno, pero ha mejorado bastante. Se oye en el sonido y en la facilidad del pasarlo. Esto corta casi... a ver si consigo colocarlo bien... Esto corta solo por presión, como era de esperar, pero además corta casi sin sentido. Esto va como si no hubiera papel por medio. Voy a probar una cosilla y ahora os enseño la siguiente piedra. Bueno, tenemos ya aquí la siguiente piedra. A ver si se enfoca, que se vea bien el logo. La Seaptom Ceramic Whetstone. Esta es una Kuramaku, como ya lo he dicho antes, del 12.000. Cuidado que los granos, cuando lo compréis, no lo viene puesto en la piedra. Vienen por nombre. Esta es una Cream Super. La otra era una Melon Super. Así que bueno, apuntadlos por ahí porque esta viene solo en el papel exterior. Vamos a colocarla, vamos a probar si nos hace lo mismo de la otra, de que resbale el agua. Y a ver si... efectivamente nos hace exactamente lo mismo. Al ser un color más clarito imagino que se verá peor. Pero ahí se tiene perfectamente. Está toda la gota, bien gordota, entera e íntegra. Ni se absorbe, ni se mueve, ni nada. La tensión superficial la mantiene en su sitio. Y todo lo que yo intente hacer es tontería porque esto se mantiene aquí. Va absorbiendo un poquito. Si yo ahora la quito, pues se nota más o menos la marca de donde ha estado. Ay, no te me desenfoques. Se nota un poquito húmedo. Pero si yo paso la mano en 10 segundos, aquí nadie sabe decir dónde ha estado la gota y dónde no. ¿Qué voy a intentar? Pues... Intentar a ver si con una nagura consigo crear una superficie... Bueno, más que una superficie consigo crear una pasta que se quede sobre la superficie de la piedra. Ya he visto antes que cuando este slurry está empapado de partícula de acero, pues se mantiene sobre la superficie. Y así, bueno, parece que tenemos ya el primer que se dice. Ya tenemos aquí una superficie sobre la que empezar. Si enfocamos a las gotas de aquí, vemos que son tan tercas que aún así se mantienen casi sin interactuar con el resto de la superficie. Se mantienen ahí la gota a su bola y ya está. Bueno, vamos a intentar a ver si ahora nos admite el agua. Ahora parece que sí, que se queda un poquito más. Así que bueno, la nagura. ¿Utilidad con estas piedras? Pues, por lo menos para crear el primer y el slurry. Y luego para limpiarlas al terminar de trabajar con ellas, como imagino que se desgastarán más lentamente, de todas formas ya os lo iré confirmando porque, ya os digo, este es mi primer contacto con piedras tan finas. Imagino que se irán desgastando más lentamente, pues el aplanado será cada más tiempo que con una del 400, por ejemplo. Entonces, si queréis limpiarlas bien al terminar, como el diamante va a estar más separado en el tiempo que con otras piedras, pues podéis utilizar la nagura para sacar del poro las partículas metálicas que queden. Si no, se va a quedar el dibujo en la superficie del acero y se van a quedar las marcas. Pero bueno, eso es a nivel puramente estético. Y vamos a ver qué resultado nos da una piedra del 12.000. No sé hasta qué punto se ve bien esto o no. Tengo aquí la cámara, espero que lo estéis viendo bien. Voy a inclinarme un poco para intentar que se vea todavía mejor. Como veis, estas piedras nos van dejando muy claro por dónde vamos pasando el cuchillo porque se va quedando dibujado sobre la superficie de la piedra. Es un poro tan fino que se va quedando atrapado. La partícula de acero que vamos soltando se va quedando atrapada entre las partículas de la piedra. El poro es tan pequeño, las partículas son tan pequeñas que están tan juntas, que no es como en una 400 o una 1000, que ese polvo de acero que vamos soltando entra y sale a su antojo. Vamos a ver. 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 Bastante brillante. Veis como la anagura va separando, va diluyendo todo ese metal incrustado, lo va empapando en el slurry que crea, en el barrillo que crea y ya tenemos la superficie de la piedra limpia. Unas gotitas de agua para seguir, aquí ya no resbalan, aquí ya se quedan, que es lo que nos interesa. Unas gotitas. Vamos a limpiar un poco la piedra. Se hace un poco más pesado de trabajar por el hecho de tener que ir limpiándolas para que el poro esté libre. Pero bueno, el resultado creo que merecerá la pena. Vamos a limpiar también la mesa, bueno, la encimera. Y ala, vamos a ir trabajando. Vámonos que habíamos dicho que lo iba a poner así para que vierais mejor como pasa el cuchillo sobre la piedra. Bueno, llevámosle un rato, que habéis visto bastante, vamos a acercarlo, pues que lo veis en más detalle. Al final cuando afilamos con este sistema solemos trabajar por esta parte de la piedra principalmente. Si queréis aprovechar este triángulo y el de aquí y sentís que no estéis trabajando bien las puntas o la base y que queréis insistir un poco más, podéis aprovechar esto para trabajar la punta un poco más en detalle, esto para trabajar un poco más el talón de la hoja. Al final son partes que se quedan un poco menos trabajadas si queréis insistir un poco más, pues bueno, tenéis esa opción de aprovechar esa parte de la piedra y así distribuir un poco más el desgaste. Si yo trabajando en esta extensión quisiera trabajar la punta insistiendo aquí, lo que haría sería un hoyo mucho más gordo en el centro. No sé hasta qué punto se está enfocando o desenfocando, si no se ve ya me lo perdonaréis y me lo pondréis por los comentarios. Vamos a limpiarlo otra vez. Perfecto. Vamos a trabajar por el otro lado. Está estorfocado, pues más o menos. Bien. 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 Y ya está. Bueno, vamos a darle un agua al cuchillo y a ver qué tal corta el pequeño. Vamos a intentar enseñarlo primero. Imagino que va a ser difícil de ver. No, lo siguiente. A ver si lo conseguimos. Esa pequeña línea brillante. Ahí, enfócate que estás muy cerca. Esa pequeña línea tan brillante. Bueno, la cámara no le hace justicia, pero el pulido es increíble. No sé si conseguiremos que refleje algo el borde. No, es tan delgadito y tan finito. Bueno, refleja más la hoja por la extensión que tiene que el propio filo que le hemos dejado. Bueno, con un filo más ancho ya os lo enseñaré en otra ocasión. Bueno, vamos a ver qué tal el resultado hemos dejado en esto. Pues vamos a ver qué tal nos ha quedado este pequeño cuchillito. Vamos a probar otro folio. El acabado, muy suave. Muy, muy, muy suave. Ahí he pillado mal la curva. Eso ha sido ya culpa mía por correr. Bueno, el resultado es muy bueno. Diferencias con un asentador, no veo muchas. El asentador también hace un buen resultado, terminando con el oxido de cromo. No sé tampoco hasta qué punto se nota la diferencia de un corte terminando en una 5000 o terminando en una 12000 en cocina. Porque sí es verdad que la suavidad es mayor, pero no sé hasta qué punto se puede llegar a anotar cortando alimentos. Resumen, conclusión de estas piedras. Si queréis dejarle un filo impecable al cuchillo, pues compradlas. Que queréis la ventaja de que se puedan mojar, que no sea tan complicado mantenerlas, como tan minucioso mantenerlas como un asentador, que hay que tenerlo a salvo del agua, que hay que lijarlo, que hay que aplicarle oxido de cromo. Dentro de que son minucias, pero bueno, son diferencias. Pues son una opción. Que, pues eso, que queréis un pequeño formato, que llevaros a cualquier sitio sin problemas, que el mantenimiento sea mínimo, que es el mismo que el resto de piedras, aplanarlas con diamante. Pues adelante. Que os gusta dejar el filo perfectamente pulido, que sea un espejo, que brille, que refleje. Que os gusta dejarle ese acabado estético, pues adelante. Es una buena opción. Sin embargo, para los que seáis puramente utilitaristas y queréis tener cuchillos bien terminados en cocina, que corten bien, o que os dediquéis, o que sea el afilado amateur, o profesional, o lo que queráis. Muy raro es el caso en el que vayáis a necesitar un filo terminado con una 8000 y con una 12000. Con una 5000 os sobra, y si ya lo pasáis por el asentador, navaja barbea. Sin embargo, son opciones que, como os digo, están y de esta marca en concreto no son muy caras. Bueno, espero que os haya resultado útil el vídeo y que os haya resultado curioso al menos. A mí me ha parecido bastante peculiar cómo se comporta el agua con estas piedras. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.